Ayer vino el Gucci, sí, le mando un beso grande al Gucci, ayer vino el Gucci, se armó acá un debate muy fuerte, tan fuerte que bueno, hubo unas repercusiones muy grandes en las redes, más de 300 mil visitas en YouTube, porque se sube a YouTube el fragmento del programa. Uno de cada 10 uruguayos. Ay no me lo digas así, suba, me da pila de miedo. Y hubo cruces y cosas y mira. Hay una realidad y hay un problema social y hay que solucionarlo, que creo que no es del hombre contra la mujer, es de violenta, somos violentos como seres humanos, como sociedad estamos horrible, horrible. Y las mujeres también son violentas, y las mujeres también son violentas. La sociedad está hecha mierda y estamos generando una guerra entre hombres y mujeres, yo jamás le falté respeto a nadie. Y sí, cuando tenés sexo, sí, tengo sexo y cuando estuve soltero tuve más sexo que en toda mi vida, cuando bajé 80 kilos. Pero qué, es como que yo digo, ah, ¿se abusaron de que bajé 80 kilos? Ah, ¿se abusaron de que bajé 80 kilos? ¿Eh? Es horrible eso que están haciendo. ¿Cómo me van a hablar de inferioridad? Eso es discriminación. Hay que darle lugar a las mujeres que tienen capacidad, ¿cómo no? Pero tratarla como pobrecita a las mujeres, pero tratarla como pobrecita a las mujeres, ya está, loco, estamos peleando por cosas que ya no pasan en la sociedad. Hay mujeres que se mueren todos los días a manos de parejas. No, mueren hombres y mujeres, esto es muy largo y me encanta. No, mueren hombres y mujeres, y no podés hacer que vayan más, y mirá, hay que tener mucho cuidado con esto, sí, pero es parte de una dictadura moral que vivimos. Porque mueren hombres y mueren mujeres, porque mueren hombres en manos de sus mujeres. Por supuesto que sí, pero en relación son mucho menos. Entonces si mueren más negros, ¿vamos a darle más importancia a los negros? Entonces si mueren más negros, ¿vamos a darle más importancia a los negros? No, no. Por supuesto que no, pero las mujeres que matan hombres son mucho menos que los hombres que matan mujeres. ¿Y no valen esas vidas? Por supuesto que sí, pero son dos luchas distintas, es como lo que vos decís sobre los gordos. Lo que ustedes están diciendo, lo que ustedes están diciendo, y acá me calienta que me voy a meter en otro quilombo porque está mal el análisis. No quiero que te caliente, simplemente es una cuestión de discusión. No, pero me indigna, no me calienta, me indigna. Me indigna. ¿Cómo me estás diciendo? ¿Es que la vida de la mujer vale más que la del hombre? Por supuesto que no. ¿Es lo que estás diciendo sin darte cuenta? No, por supuesto que no, pero lo que yo digo es que una cosa no quita a la otra. Yo quiero que no hayan muertes. No quiere decir que las mujeres dejen de morir. Por supuesto que hay que luchar contra los hombres que se mueren bajo la ley. Mi amor, ¿cómo te llamás? Mi amor, ¿cómo te llamás? Anaí me llamo, mucho gusto. Anita, perdona que no se lo... No, no pasa nada, pero dejáme hablar. Por favor, te lo pido, porque lo que yo quiero decir es... Sí, perdón, perdón. Que el hombre muera en manos de mujer no quita que las mujeres mueren en manos de varones. En el año se murieron 21 mujeres. Es horrible. Entonces es espantoso y que se murieron por ser mujeres. No, eso es mentira. Sí, se murieron por ser mujeres porque la mataron los varones. ¿Cómo que no? Son femicidios todos. Sí, y hay los otros que son homicidios, femicidios de mujeres a hombres. ¿Femicidios de mujeres a hombres? Bien, tremendo. Después se armó un debate bárbaro en las redes. Mucha gente opinó, mucha gente criticó, apoyó, hubo de todo. Esto pasó ayer acá en este programa. Hablaste con él después, creo, ¿no? Sí, sí, hablé con él. Primero, me parece que en toda la discusión de ayer se daba mucha confusión por parte también del Gucci, ¿no? De que puso muchas cosas dentro de un mismo diálogo, un mismo cuestión, no sé, un mismo relato, que me parece que son cosas como que se pueden separar y que se pueden discutir de a una. Primero, lo que me parece importante es entender que de las 109 denuncias que recibe el Ministerio por violencia doméstica, por supuesto que hay denuncias hechas por varones. Cerca del 30% es por varones y cerca del 70% es por mujeres. Lo que me parece es que sacar el foco de ese lugar no hace desaparecer lo que sucede con las mujeres, que es la desigualdad que viven las mujeres a diario en todo. No solamente en las mujeres que son violentadas de una o de otra manera, sino en la forma en la que se nos habla, en el lugar en donde se nos pone de alguna manera, ¿no? Pero de todas formas, algo que me parece que está bueno que todas las personas sepan es que yo en ningún momento me sentí incómoda para nada. Yo en ningún momento me sentí amenazada por el Gucci y tampoco me sentí, ¿cómo puedo decir? Sin respaldo tanto por mis compañeros como por el canal. Que eso es algo que también está bueno que se sepa, ¿no? Porque mucha gente destacaba esto de que en un medio, en una televisión abierta se animó a hablar. Sí, por supuesto que me animé a hablar, pero en ningún momento sentí que estaba poniendo en riesgo mi trabajo. Que eso quizás es algo que hace unos años sí podía suceder y que ya ahora no pasa y que eso me parece que también es el avance y la evolución de todos como sociedad. Cuando terminó, o sea, en realidad no hubo tanda. Lo que sucedió fue que fuimos a la rueda, entonces acá se arma como un puzle que sale el invitado y que entra el otro invitado. Entonces yo me paré, me acerqué a donde estaba el Gucci y yo lo miré y le dije a Nahí, mi nombre de vuelta, como para que se lo quede registrado, riéndome. Y él me dijo, disculpame, dame un abrazo, saludame, ojalá que en algún momento nos podamos poner de acuerdo. Y yo le dije, ojalá. Y bueno, ahí se fue, fueron 20 segundos. No tenemos mucho más tiempo como para dialogar ni para nada, nada de todo eso. Muy bien. Mañana es el último día tuyo acá, ¿no? Espero que no. Por lo menos ya termina la semana, Luis. Ah, pero mañana es miércoles. Ah, perdón, pensé que era viernes, no sé por qué. No, no, es miércoles, es miércoles, es miércoles. Vamos arriba, el apoyo del canal, nuestro, siempre. Y bueno, y en realidad también, o sea, se debató, digo, a ver, la verdad, pará, primero, perdón, dos cositas más quiero decir. Que no leí todos los mensajes, porque son muchos, yo Twitter no uso, entiendo que me perdí mensajes buenos y también malos, porque obviamente también estaba de todo, ¿no? Pero sentí mucho apoyo también de parte de la gente, de las redes, pila de gente que me agradeció, que está, la verdad es que me pasó un poco como por arriba, porque no sabía que estaba representando a tantas personas cuando estaba hablando, que simplemente le estaba dando mi opinión a alguien que piensa diferente a mí, cosa que me parece que es maravilloso y que estamos en una democracia y que se trata de eso, ¿no? Esa es la verdad. Pero, bueno, primero, gracias, de verdad, por esa contención. Quebrate, 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 llora, 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 llora. No, no voy a llorar, no voy a llorar, llora que suma. Ayer capaz que sí, pero hoy no. Y lo otro es que no me molestó para nada que no sepa mi nombre. Y voy a bromear con eso de aquí a, no sé, capaz que el año que viene. Yo no quiero defender, no tengo por qué defenderlo. Todo el mundo me dice, no, ¿por qué te ponen al lado del Gucci? No, yo no me pongo del lado de nadie. Yo tengo mi forma de pensar y cuando tengo que decirla, la digo en el momento que la tenga que decir. Pero es un despistado. Él se creía que Janina no estaba más, por ejemplo. Claro, ¿Y Janina dónde está? Ella entró en el lugar de Janina, fue lo que entendí yo, ¿no? Primero me parecería que sería un pensamiento obtuso pretender que todo el mundo sepa quién soy. Por supuesto que no, ¿verdad? Entiendo, sí, que quizás en ese momento preguntarme el nombre sí puede dar a la interpretación de... Nosotros criticamos eso. La ofensa, el lignoneo... Que en ese momento no estuvo bueno. Pero bueno, y la realidad es que... Sabemos que algo que lo caracteriza es su espontaneidad, ¿no? O sea, que lo que tiene en la cabeza es lo largo. La realidad es que también igual, si ese era su objetivo, si esa era su meta, ningunearme por no saber mi nombre. La verdad es que no, me parece que ya son las herramientas, estamos en lugares bien distintos. Qué bueno tener un programa donde se puede hablar con libertad, tanto invitados como panelistas.